Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde Que se moría de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa me contó Que tenía un amigo que se llama Jesús, Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde Se moría de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa me contó Que tenía un amigo que se llama Jesús, Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde Se moría de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa me contó La señora zapa, zapa me contó La señora zapa, zapa me contó